no es que ahorita seamos más recto y la repartimos después de poder 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 le puedes y jajaja tienen fuerza, la moto pero no es para tanto dice mira Coco estas son de las que regaló las señoras para los del canal para ustedes, que nos dijo que a mi bailarán dijo así, por eso pero como no son más eso es para hombres esto me respondió el caballito Julio el caballito pero que vas vos si mira Nani la playera de medico es para ti y la camiseta una para el niño Julito y ahora que si y ahora si a quien le guste ese tipo de camiseta se lo dejo a ustedes aunque sea un detallito que acaso para cada uno esa es la de México esa es la suya y los centros son para repartir una para Julito y la otra es para quienes hagan los retos y quieran una son para hombres vamos a la casada hola Ruth buenas noches muchísimas gracias por la camisa y también a Plaga le quiero agradecer por los detalles porque ahorita las vamos a repartir muchísimas gracias 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 Ruth y están muy hermosas las camisetas espero ganarme una gracias 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 es sugar y ahí nos vamos a bañar y ahí nos bañamos ha venido la pena camarada pero llevo uno voy Jenny ahí anda mi camisa todavía y mi gorro gracias con la parada está hecha y aún así se promueve no sé ustedes pero que calor hace no hombre yo lo puedo ganar para ponerla allá no la camisa está muy grande para ponerla ahí si está bonita yo creo que vamos a tener ya la bufanda eso está bonita pero hay que poner una camiseta en medio y las mandan a hacer un cuadro a ver que dijiste pero ajá hacerle un cuadro una camiseta dobladita y ajá pero generalmente se hace eso cuando es una camisa autografiada de un jugador hay cuadros así que nos ponen así las camisetas o sea o está en las salas de así como en el de Madrid del Barcelona ajá pero acá hay jugador en museos hay de Madrid hay alguien tirando piedritas ya ratos esta becha guaruta cabrón mire yo le estaba diciendo a dónde mire por todos lados me caen no cabrón es que me dijo mira mira camarón cada ratito la vas haciendo así chaco mire ay qué bonita mira qué medio azúcar ay es un bebé dijo la colombiana no te le da a mí a la cara no te puse me a la cara es que se pega este es otro tipo otro tipo de rat de rana si te mella te va a quedar la chira la vista un poco blanca no me da a mí no me da a mí de un rato para los días feo no me da a un rato no me da a un rato no me da a un rato nada más pues sí cabrón mire nada me va a contar el chiste hermano es que no te cae y el chiste y el chiste se va de paso no se va de paso no se va de paso tal vez no se viene de hocico y ya puede saltar ¿no? y el chiste y el chiste como nada me queda un chiste ¿ya ves que sí ven para algo la clara? mi chiste mi chiste mi chiste mi chiste mire no crees que viene la chiste y quiere ver algo chiste mire y usted carraspito lo hace así mire pero no sabes que es lo que tenemos tiempo de no hacer y salir a buscar las iguanas espanto susto vamos a buscar las iguanas espanto no es que lo llevaron ya los desgraciados pero dice el camarón dice que estaban diciendo que por aquí abajo dice que había y así y así y así y así y así y así y ahí vamos a hacerlo el carajo vamos a ver lo malo es que habita mucho animalito con una raqueta pero con los bichos para evitar que montenemos quito traernos la tienda acampar entenderla y en el espacio y ahí meternos a contar historias y está para estrenar una nueva que tenemos una chula porque si andan animalito también 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 baño no solo para pruebas ahorita me fue toda la pata piensa que está duro pero está duro y el regalo que traíamos de castigo el de castigo lo echaron a otro hermoso ya porque ellos lo traían donde venían las cosas de reto ok al llegar los voy a buscar bien yo ya chicharra y y y y y y que le va a hacer daño déjame por ahí por favor yo no me voy a meter ya no yo ya me bañé ya te bañaste a donde a que hora? a que hora? es que ya se me secó el pelo ah, tengolo pues yo ya me lo voy a lavar con toda la onda va hay que cuidarlo esperame no, es el que quiera los que andamos sucios vamos dale 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 aquí aquí al hombro yo pase eh pase viaja dale nada ella que dijo no sé te lo vayan saliendo que dijo no sé si dale ajá hay un montón de animalitos aquí dale dale si todas van a averiguarse mira no 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 nos Estamos enfocando a todos. Que dale, que de aquí se miren todos, te digo. ¿Miramos todos? Sí, todos. ¡Dale! Se le va a meter en el nace. ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale! ¿De quién? Sí, Several. Si! ¡Dale, dele! ¿Qué estás haciendo? No, no anda el ojo No, hasta allá Ya estuve, ya me dañé No anda el chuca, ya No anda el chuca y me duele mucho la panza Mirame, mira Dale, sí, sí Dale, dale, dale 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 ay que montón de animalitos no hay nada ¿es bañado? ¡Nos vemos! ¡Mamá! es un tamagá con una tapaya ¿un tamagá? ¡Dale! si anda un montón de animales vayan suscriptores, vengan aquí a disfrutar de esto que está bien bonito y todavía falta que sigan arreglando más así que aquí los esperamos cuando nos quieran venir a visitar vamos a pasar por allá ¡Hey! el que vaya saliendo va saliendo el que vaya saliendo va saliendo es que es para acá ahí se puede patear ahí ya pues ah bueno yo no había pateado ahí porque pensé que no un montón de animales que andan con el suyo es con el flash por eso ¡Dale! ¡Véganse! ¡Ok, homi! ¡Qué rico! ¡Ay, huevona! no te vas a ir a restregar la cocina la mona me quiso botar el teléfono me quiso hacer lo mismo que le hizo pay a la besi quebrarle toda la pantalla allá en Acapulco andaba a llorar la besi mire cómo le agarra mi teléfono mira lo que pay me hizo decía ya no le sirve ya no le sirve ya no le sirve decía yo decía de que porque Julio me le respaldó todo lo de la pantalla ahora la tinta en negro se le estaba aliento y cada vez que y ahí avaliste ahí van pasando vayan 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 camisita de mi chulera blanca ah de veras que era blanquita